Si realizamos una búsqueda para ayer en nuestra moderna sociedad, todos aquellos productos u objetos en los que haya intervenido directamente la industria química, nos aparecerá una lista interminable. Aircross es la primera empresa española de química básica y sus productos están muy presentes en nuestra vida, en nuestra comodidad, en los avances de nuestra sociedad. Porque en nuestra vida, en su vida, hay química, buena química. Aircross, una gran compañía que hace buena química para mejorar nuestra vida. Para Aircross, la química es algo muy natural. Tan natural como nuestra salina de Huelva. Situada en las marismas del río Odiel, representa un claro ejemplo de equilibrio entre una explotación industrial y el entorno natural que la rodea. Gracias a la gestión de Aircross, se ha conseguido crear el ecosistema idóneo para el desarrollo de la flora y la fauna de la zona, convirtiendo a este paraje en uno de los de mayor diversidad de aves de Andalucía. Aquí, en las minas de Cardona, es donde obtenemos la sal común, un elemento básico, origen de buena parte de nuestros procesos de fabricación. A partir de la sal, nuestra compañía obtiene la sosa cáustica y el cloro, producto este último que se utiliza a su vez como materia prima para fabricar un gran número de derivados. Estos y otros 200 productos más, conforman las divisiones en que está estructurada Aircross. Química básica, química intermedia, plásticos, farmacia, alimentación animal, emulsiones, tratamiento de aguas. Bienvenido a Aircross. La invitamos a conocernos y a descubrir cómo nuestros productos le ayudan a mejorar su vida cotidiana. Estamos en su oficina. En la construcción. En su ocio. En su automóvil. Estamos en el hospital. En la industria. En la tecnología. En el transporte. En su casa. Detrás de estas y otras muchas aplicaciones, se hallan los productos que Aircross fabrica en sus centros de producción, en los que trabajan más de 2.200 empleados. Aircross es el líder del mercado español de numerosos productos y el único productor en España de varios de ellos. Destina la mitad de las ventas a la exportación y está presente en un centenar de países de todo el mundo. Sus productos de química intermedia, farmacia y de tratamiento de aguas, representan una parte importante del consumo mundial. La integración industrial de los procesos de fabricación es una de las características del entramado productivo de Aircross. La división de química básica es el negocio con mayor peso específico de la empresa, siendo la línea de clorososa su principal línea de fabricación, de la que dependen los productos derivados del cloro. Como el PVC, un material plástico que es la espina dorsal de nuestra división de plásticos y que se emplea en un amplio abanico de aplicaciones, sobre todo en el sector de la construcción y en la industria del envase y embalaje. O los osfatos, la principal familia de la división de alimentación animal, imprescindibles en la elaboración de piensos. También del cloro, surgen los cloroisocianuratos que conforman la división de tratamiento de aguas y que se emplean para el saneamiento del agua de piscinas. Otra importante línea de actividad del área de química básica es la del acetato de etílor, producto utilizado para la fabricación de tintas y disolventes. Aircross también está presente en la química intermedia, con una extensa gama de productos obtenidos a partir del formol, que se usan en la fabricación de colas, resinas, aislamientos, tableros aglomerados o componentes eléctricos. En el Anjuez, sede de su división de farmacia, se producen principios activos farmacéuticos de las familias de los antibióticos, antiulcerosos, antidepresivos y de los productos para combatir el colesterol. Y en la ciudad alemana de Recklinghausen, se fabrican las emulsiones acusas destinadas a producir pinturas, lacas y recubrimientos. Aircross es hoy una empresa capaz de satisfacer las más diversas demandas de la sociedad, gracias a su buen hacer y a la experiencia adquirida a lo largo de sus más de 100 años de existencia. Sus orígenes remontan a 1897, cuando su fábrica de Flix se convirtió en la pionera de la industria química española. Casi un siglo después, en 1989, nació la actual Aircross como consecuencia de la unión de las que en aquel momento eran las dos principales empresas químicas de España, Sociedad Anónima Cross y Unión de Explosivos Río Tinto. Más recientemente, Aircross ha integrado en nuevas compañías lo que ha posibilitado multiplicar su tamaño y colocarse al frente del ranking de las empresas de química básica del país. Nuestra estrategia en los últimos 10 años ha consistido en mejorar la productividad, disminuir el endeudamiento y diversificar la actividad. Y lo hemos hecho a través de una política de crecimiento interno con resultados.